No mames, que virga le pasó a la camioneta, no me digas que se jodió. A la verga, wey. ¿Qué es esto? La que... Iniciando, iniciando y ya empezamos con los... Don Comedia, wey, esta puta madre, wey. ¿Qué es esto, wey? ¿Qué mierda es esto? Por favor, wey, no mames, wey. La camioneta invisible, ya, ya, quítate esa madre, wey. Está raroísimos. No mames, no me deja ver bien, wey. Chala, a ver. A todo esto, ¿a dónde hay que ir, wey? Oh, que la chingada con la punche vieja, wey. Pero, ¿qué pedo con la camioneta? A ver si le doy un vergazo. Ya se le quita. No mames, ¿qué pedo con la camioneta, wey? ¿Por qué está así? Ya, pues, va. Qué horrible, wey. Me da dolor del ojo, wey. De los ojos, wey, no mames. No, no veo esa madre. Es como... Me va a dar epilepsia, wey. A la verga.